Porque tiene como muchas altas y bajas que llega un momento en que digo, ya, ¿hasta cuándo eres así? ¿O estás actuando? ¿Estás en personaje? Sus bromas ya llevan un tinte que digo, o sea, no puedo creer que en serio sea así. Con Sebastián probablemente, porque creo que de una u otra forma, Sebastián es una persona, un hombre en este caso, muy frontal. Y de por sí, los hombres en general tienden a ser muy grotescos o muy fuertes, muy pesados y alzar la voz. ¿Cuál es Carolina? ¿Cuál es? ¿Sabes? Con Carolina Jaume, por nuestro pasado, su forma de ser, llena de mentiras. Eres una mentirosa, ¿sí sabes? Eres una mentirosa. Con Carolina, porque tiene como muchas altas y bajas que llega un momento en que digo, ya, ¿hasta cuándo eres así? ¿O estás actuando? ¿Estás en personaje? Sus bromas ya llevan un tinte que digo, o sea, no puedo creer que en serio sea así. Y una confesión caliente fue que el ceviche de Sebastián, pues, venía con bastante afrodisial. Bueno, entonces llega un punto en que ya, como que uno colapso y dice, ya no puedo más conozco. Y diría que Carolina... Mira cómo todos se desesperan por ver a una Carolina haciéndose la víctima. Porque, obviamente, hay que bailarle el mambo a Carolina. No sabes cuándo va a salir, día tras día.